Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como desactivar el activo de la pantalla todo el tiempo Que cuando nosotros agarramos el celular apagado y solamente hacemos esto El celular se prenda, o sea como si fuéramos a agarrarlo para verlo Muchos yo sé que les funciona porque pueden ver sus notificaciones y todo Pero a la mayoría nos molesta que cada que agarramos el celular y lo levantamos O lo movemos tantito, luego se encienda la pantalla y si tenemos cosas aquí Pues ya la estamos apachurrando, etc. Entonces como evitar que se esté prendiendo O sea que se esté prendiendo cuando lo tenemos bloqueado Bueno pues es muy sencillo, nos vamos a meter al iPhone Les recuerdo, este tutorial son para los iPhone Entonces nos vamos a meter al iPhone y nos vamos a ir a configuración Vamos a desactivar en modo bloqueado Entonces nos vamos a ir a configuración, de ahí nos vamos a bajar a general Perdón, nos vamos a bajar a pantalla y brillo Y en pantalla y brillo nos desplazamos un poco más para abajo Y aquí sale esta opción que se llama levantar para reactivar Es decir, cada que levantas el celular se activa la pantalla Entonces con esto desactivamos la pantalla A ver, vamos a ver, lo desactivamos y apagamos la pantalla E intentamos levantarlo No, miren, ya no se activa, si tocas la pantalla no se activa, nada Miren, ya queda totalmente bloqueado Al menos que tú vayas y lo prendas O vayas y lo toques de aquí Ok, entonces vamos a ver Si lo activamos Y hacemos eso Miren, si se activa A ver, si lo hacemos aunque sea poquito Si, miren, se activa Entonces es la forma de desactivarlo Levantar para reactivar Y con eso, este, evitamos que se esté Que se esté pre-encendiendo la pantalla Y apachurremos notificaciones que no queremos apachurrar Bueno, pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda, yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye